¿Por qué es tan caro un Rolls Royce? Vamos a ver ese video Todos conocemos a Rolls Royce, ¿verdad? Especialmente por sus autos de lujo Pero, ¿a vez te has preguntado por qué son tan caros? Pues eso te voy a explicar hoy Nos ponemos en situación Frederick Henry Royce conoce a Charles Stewart Rolls Y juntos forman lo que hoy conocemos como Rolls Royce Compañía fundada el 15 de marzo de 1906 ¿Y qué hijo de puta nombre, no? Rolls Royce, va Desde 1998, Rolls Royce pertenece a BMW Siendo su mayor competencia la marca británica Bentley Rolls Royce es, probablemente, la marca favorita de la realeza y la aristocracia Dado que, históricamente, siempre se ha dedicado a crear coches de gran tamaño y exclusivos Fabricados a mano y a la parte de solo El carro de mis sueños, de mis sueños, de mis sueños Por encima, siempre fue el Mustang, el de mis sueños Pero ya cuando yo tuve el Mustang Y aprendí, weón, que la vida va más allá ¿Me entiende? Cuando uno es más cachorro, uno nunca piensa más allá Actualmente el carro de mis sueños es el Rolls Royce Unos pocos Un dato que no muchos conocen es que Rolls Royce Entró en el mundo de la aviación con su exitoso motor R Que en la década de 1930 Conseguía los récords mundiales de velocidad en tierra, mar y agua Que locura, weón Incluso sus motores militares los llegaron a usar los famosos cazas ingleses Spitfire durante la Segunda Guerra Mundial Sabiendo todo esto... Marica, que loco haber vivido lo de la Segunda Guerra Mundial, no Uy, parce, a ver, hablar con alguien que haya vivido eso Actualmente la Segunda Guerra Mundial fue en 1945 Ahorita sí... O sea, puede haber alguien vivo que haya luchado la Segunda Guerra Mundial actualmente O sea, si dan los años Si fue en 1945 Tendrían como... Si hay, obvio Sí Por ahí 70, 80 Pero si luchó en 1945 Pero si estuvieron en la Segunda Guerra Mundial Normalmente ya tenían 20, ¿me entienden? Entonces ya tendrían muchos años, weón A menos de que hayan estado muy jóvenes Vivo en Polonia y he conocido gente Marica, que duro hablar con alguien eso, weón Debe tener unas anécdotas tan hijueputas Parce, de verdad, o sea, usted no sabe lo importante que es hablar con personas Que hayan vivido cosas que usted ya no va a vivir Porque esas personas van a morir en algún momento Y ya usted no va... Usted ya no va a poder hablar con ellos nunca, ¿me entiende? Posiblemente en 20 años O hasta en menos Ya no haya nadie que haya vivido la Segunda Guerra Mundial Entonces usted ya nunca va a entender eso Usted ya nunca va a hablar con alguien Vamos al grano El principal motivo del precio De estos autos Es que el proceso de ensamblaje Se hace completamente a mano En el montaje de la puerta De cualquier Rolls Royce Aparece marcado Que está hecho a mano En Goodwood Que es donde se sitúa Desde 2003 La fábrica de Rolls Royce Pero no es que estos autos Estén hechos a mano Sino que el ensamblaje De la carrocería Mira Papi, mire el interior de un Rolls Royce Eso no tiene sentido, weón De verdad Se realiza de forma manual Increíble, ¿verdad? Además Es que eso no... No, parse No, parse Que locura, weón Todo esto no solo encarece el producto final Lo cual no es un problema Para los compradores de Rolls Royce Sino que también lo ralentizan Es... El... En Dubai Papi Lo que usted más va a ver por ahí Es Rolls Royce Es lo único que usted ve Puro Rolls Royce por todo lado, weón Una cosa impresionante Una gran franquicia Permite que cada modelo Sea modificado a gusto del cliente Ya con esto podemos saber De qué tipo de calidad Estamos hablando Que presencia de carro, parse Entre las excentricidades De algunos clientes Nos han sorprendido Algunas que resultan Especialmente interesantes Un hotel Por ejemplo Pidió más capacidad En el maletero Para así poder meter Más maletas Incluso un cliente Pidió que su Phantom Se equipara con un velocímetro En la parte trasera Ya que no se fiaba mucho Del pie derecho De su chofer Qué locura Pero no todo se puede personalizar La figurita que está en el capó O el logotipo de Rolls Royce Que está debajo en la parrilla Son elementos que la marca No está dispuesta a eliminar Del auto Ni bajo pedido Hablamos tanto de personalización Interna como la externa La pintura de un Rolls Royce No es un proceso cualquiera La marca cuenta con una paleta De más de 44.000 colores Qué locura, weón Ya que pueden reproducir Tu color de barra de labios El color de cualquier elemento Que tengas por casa O algo que hayas visto Han llegado hasta hacer El color del perro De un cliente Algo bastante delicado Y difícil de conseguir Lo replican De manera exacta Ya sea por ADN Por química O de cualquier manera posible Es decir Que las posibilidades De pintura De uno de estos autos Es infinita Cuando alguien Encarga un color Personalizado Ese color Queda registrado Como suyo Vamos a ver esto Las marcas De carros Más ricas Más ricas Del mundo O sea Los que tengan Más patrimonio No valiosas Más ricas Bueno Más valiosas Toyota Que locura Mercedes BM Tesla Honda Maricas Están por encima O sea Huevón Toyota Es la marca más Jue puta Que locura No Que locura Huevón Por encima De todo eso Huevón Ferrari Está de 12 Porque claro Como se venden Tantos Claro Aunque no sean Tan caras Se venden Exagerado Huevón Esa la vuelta Huevón Ni siquiera Está Bugatti Por ahí Nada No Y eso Está muy pegado Huevón Aquí Hábleme Medellín Si hay más Toyotas Huevón Que casas Que locura Marica Que puta La Toyota Usted Mete Por ejemplo FZ No metemos FZ Ellos han puesto Cosas que Para mí Yo les había explicado La otra vez Yo voy a buscar Ese carro Yo había visto Ese carro Huevón La otra vez Y yo les preguntaba A ustedes Que como Putas Un carro Podía valer eso Que yo no lo entiendo Huevón De verdad Es uno De Toyota Que hijo de puta Cocho Que 170 Fox Y mera presencia Este carro Ya lo muestro Ese es el carro Que quiere Leandro Ese es el que le gusta Leandro Marica Donde Leandro Le monten Este carro La rompe Yo ya le he dicho Muchas veces El porque no quiere Yo ya le digo Marica Usted cuando quiera Comprarlo Me dice Yo le ayudo Huevón A que lo pueda Tener Y lo pueda ir pagando Me entienden No necesita Ni siquiera Tener la plata Yo le ayudo Huevón Con los contactos Con todo Miren este Papi Que putas Con este carro Huevón Este Este Por acá Lo subieron Así solito Mirenlo Como un carro De estos Así Puede valer 410 millones Huevón O sea Mira Yo no entiendo Huevón Ni el interior Pare de 1901 Mirale Ese Hue puta Palanca Papi Eso pare de la palanca De un bus De Prado Centro Parce Pero es que Aunque sean Muy finos Y lo que sea Perro Marica Eso se ve Muy viejo Es que eso Es un tanque Parce Yo siento Que hay que Saber de carros La chimba Eso tiene que Tener alguna Razón De por qué Se presionó Ese carro Te sube Una pared A lo bien O sea Es por eso Es que este carro Te sube Una pared Pero vean El kilometraje No Pero es que El kilometraje Huevón Es eso Por Porque es que Está nuevo Es 2022 Bro Eso no significa Que esto sea Colección Es porque Es 2022 Está muy nuevo Igual Me parece Que aún Aún así Perro Me parece Que está Sobrevalorado Me parece Que es un perro Un precio Exagerado Huevón 410 millones Papi Con eso Miren todos Los carros Este Se lo puede mercar En la mitad De precio Igual este También es un Tanque El interior De este Es muy viejo También Pero esto Es un tanque No le gusta Esto si es una locura Esta Toyota Buff Me eliminó Mi comentario Yo no sé Huevón Yo si siento Que está Sobrevalorado Huevón La verdad Que está Buscay